y los chinos vienen con hambre y vienen exportando Ahora dentro de esa hambre vos, porque uno de la más completa ignorancia no entiende cómo es el negocio ¿Cómo te animás a meterte en las cosas de data centers? O sea, uno no es meterse a competir con las grandes infraestructuras de data centers del mundo ¿Cómo te animás? La verdad que este no lo puedo decir, pero Bueno, ya que estamos Vamos a decir una cosa de un amigo un amigo este hace muchos años Mira, es video full HD hace que los data centers ande más Por este, lenguaje sués pero un amigo mío decía hombre cobarde no se levanta una mujer bonita Ah, ok, ok, ok es bueno La palabra es más sués pero está Sí, 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 pero se entendió se entendió el concepto La verdad que este y si no no hubiera empezado con Dazgo no se hubieramos metido en comunicaciones no hubiéramos ido a Chile no hubiéramos hecho nada no teníamos muchas más ventajas que los demás No Todo lo que estamos acá yo conozco la historia de Micro Global cómo se armó en el 2001-2002 cuando todos los distribuidores materialistas del mundo se arrajaban de Argentina en el, este la conozco he vivido alguna de las sé cómo se hizo la empresa de ustedes de tipo que en el 2001-2002 aceleraron no frenaron entonces en este momento viste había una película que se llamaba Grand Prix para los viejos es decir cuando hay un accidente en la pista viste en la siguiente vuelta los corredores levantan la pata del acelerador y el tipo decía es cuando hay que acelerar y ganar las carreras este momento de crisis mundial donde todo el mundo está levantando la pata del acelerador es el momento que vos tenés que apretar y ganar las carreras o si no no vas a jugar en la siguiente bueno en la bolsa dicen que hay que comprar acciones cuando todas bajan y todo el mundo está huyendo de la bolsa es cierto hay que ir en contra de la cloud computing cambia la regla de juego viste o te subís o te quedás afuera la única cosa no podés quedar y llorar con todo el camino porque viste la verdad que nosotros o sea vas a reforzar la apuesta me está diciendo vamos a decir una cosa que es lo que va a ser Microsoft va a sacar los productos y te va a subir la vara un poco más alto viste y la verdad que ese es el negocio de todos y te juro que están todos iguales no importa si es un chino de Shenzhen o un tipo de San José o de Palo Alto recién cuando cuando él decía mirá yo estaba pensando pensé que uno de los riesgos grandes que hoy tiene el mundo es que haya un ataque masivo contra internet claro contra algunos sistemas porque Obama dijo que él iba a cortar internet del mundo viste si Estados Unidos se ve amenazado eso quiere decir yo la estoy viendo a ver que otros cables submarinos se van a tirar porque los asiáticos no se van a querer bajar del mundo y los europeos tampoco entonces vas a hablar vas a empezar a pensar de una red mundial entonces mientras nosotros podamos crecer mas rápido viste cualquier crecimiento de un país sudamericano en los últimos 10 años ha sido mas mas veloz que el de Europa y Estados Unidos gracias a Dios porque si no no los alcanzamos nunca a nosotros tenemos que alcanzarlos y pasarlos y si no viste seguiremos llorando como ya damos siempre ahora lo curioso de la de Uruguay viste Uruguay llegó muy cerquita a rimar el bochin cuando viste en la copa mundial nosotros la peleamos con los alemanes yo prefiero morir con los zapatos puestos este con 4 a 0 que jugar este a especular a especular pero la verdad que los 4 países del Mercosur se habían metido entre los 8 mejores del mundo después perdimos los 4 pero llegamos mas lejos que nunca entonces tenemos que atrevarnos o sea el cloud computing nadie tiene asegurado cloud computing te juro que nadie es el dueño entonces todos tenemos la misma chance que estamos capaz de llegar no lo que se ve un poco es que se comoditizan por ahí nadie va a poner mensajería instantánea o sea hay cosas que se van comoditizando y se sube esa barra de entrada pero a su vez esta en la innovación permite que aparezcan nuevas ideas y nuevas aplicaciones y nuevas cosas vamos a hablar de comoditizacion hace 10 años vos necesitabas 10 vacas para comprarte una laptop una laptop cuota 2000 dólares una vaca 200 dólares hoy en día con una vaca y media te compraste una hermosa Nervis que hace muchas más cosas que la larga o sea la comoditizacion a lo que hacemos vacas nos favorece por eso estamos repartiendo computadoras en las escuelas además de que tenemos presidentes con ganas y esas cosas que nos ayudan también gracias a que bajo el costo de Intel de Microsoft aumentaron las escalas los chicos se pueden tener computadoras en las escuelas y no manuales capeluz eso es darle más oportunidades a tus hijos y a todo tu país o sea y que haya una distribución fácil de computadores que hayamos bajado el costo y que hoy en día el costo de distribución no haya bajado el costo de transporte no haya bajado el costo de los containers es un milagro nuestro o sea cualquiera de nosotros hoy tiene un teléfono en el bolsillo puede hablar con su señora desde acá desde Washington y paga muy poco es un milagro nosotros estamos en una etapa de milagros y formamos parte de eso ¿cómo nos vamos a bajar de Cloud Computing? es que todos los que estamos en esta mesa que somos todos muy competitivos yo no te conozco pero tenés una cara de querer de ganar hasta en la bolita y te podés comprar la empresa y cuando soy más viejo me veo a mí mismo y eso es lo lindo bueno no sé si Sergio nos quedás alguna reflexión final porque creo que cuando tengas una edición pura de software la parte de Cloud también les va a influenciar mucho no lo dejan no lo dejan